En la ciudad de Qingdao, en China, están construyéndose, fabricándose los vagones que renovarán las formaciones de las líneas Roca, Mitre y Sarmiento. El ministro de Transporte, Florencio Randazzo, está en esa ciudad viendo allí cómo avanza la fabricación de esos vagones. Un equipo de Telenueve, nuestros enviados especiales, nos muestra cómo serán esos vagones. Así con el exotismo de sus mercados, muchos dicen que esta es la ciudad más occidental de China. Por su arquitectura, su estilo de vida y algunas de sus costumbres, es lo más parecido a una ciudad europea que hay en este país milenario. Pero esta urbe de casi 3 millones de habitantes, portuaria y turística, estuvo bajo dominio alemán durante 20 años a comienzos del siglo XX. Esta ciudad es uno de los motores de un país que no detiene su crecimiento. En este centro industrial de referencia de China y el mundo, está la fábrica de trenes más importante del planeta, la CSR Cifano. Su planta de 1.300.000 metros cuadrados está ubicada en las afueras de Qingdao. Es aquí donde se desarrollan los trenes de alta velocidad que corren por China a más de 300 kilómetros por hora y que pronto podrían ser 500. Es en este lugar donde ya se están fabricando los 400 nuevos coches que reemplazarán las deterioradas y viejas formaciones del Mitre y el Sarmiento. Lo mismo sucede con los 300 coches adquiridos para modernizar el Roca. El ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, recorrió la planta y adelantó que en abril de 2014 comenzará la renovación. Hoy podemos ver en situ acá en esta ciudad que es Qingdao, en China, en esta fábrica que es una fábrica de las más importantes del mundo, cómo se está llevando adelante la fabricación del Sarmiento. En lo que respecta al mismo, estamos llevando adelante la fabricación de 25 formaciones, de 9 coches cada uno, lo que van a reemplazar las 14, 13 existentes que están funcionando hoy y van a duplicar la capacidad de transporte de esta línea tan importante como es el Sarmiento. En esta misma planta ya está también desarrollado el modelo del Mitre y también se van a fabricar los 300 coches de la línea Roca. Las nuevas unidades contarán con ABS, sistema de puertas inteligentes, aire acondicionado y cámaras de seguridad, entre otras características. Y este es el resultado final, el resultado final de la línea de producción. Así serán los 409 coches que van a ocupar la línea Sarmiento y la línea Mitre. Sus asientos, vemos los carteles indicadores, en este caso por ejemplo un cartel indicador aquí que marca todas las estaciones de la línea Sarmiento, decíamos son 409 coches. También otra de las novedades que van a tener son estas cámaras de seguridad que están en el techo, son dos cámaras de seguridad, aquí hay una y después la otra está más hacia el centro. Y el motorman va a tener la posibilidad de poder observar todo eso a través de estos monitores que va a tener en su cabina. Aquí estamos viendo entonces la cabina del motorman de última generación y en estos monitores también va a poder observar lo que pasa en el interior del coche. Coches que se fabrican por supuesto aquí en la planta de Qingdao en China, pero que tienen a su vez también tecnología alemana, tecnología suiza y tecnología japonesa. Es muy importante que este convenio país-país entre la República Popular de China y la Argentina nos haya permitido tener buena calidad del producto, realmente precios que están muy convenientes a niveles internacionales y un plazo de entrega que no va a ser más allá de los 12 a los 16 meses. Incluye el supuesto capacitación. Incluye el supuesto capacitación. No obstante eso, creemos que es necesario. Primero, redireccionar la industria ferroviaria en la Argentina para que, digamos, produzca material rodante vinculado a la carga, pero que también estas empresas chinas permitan, digamos, darnos transferencias de tecnología para que la Argentina produzca también, digamos, formaciones de acá, de acá al futuro. El acuerdo firmado entre el gobierno argentino y la firma china CSR incluye las formaciones que renovarán los trenes Buenos Aires-Rosario y Buenos Aires-Mar del Plata, los que podrían estar listos a comienzos de 2015.